El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 7.50 en la mañana. Más adelante estaremos dialogando con los juristas Diego Chimbo y Pablo Encalada sobre la polémica en torno al recurso de casación que está pendiente en el caso de sobornos 2012-2016 y la controversia que se generó ayer por dos comunicaciones emitidas por parte de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho. Ya mismo aquí en A Primera Hora. Antes, sigamos con la tónica política y preelectoral porque en los últimos días se dio una renovación de la Directiva Nacional y entiendo que de las directivas provinciales de la izquierda democrática, pero este proceso aparentemente no satisfizo a todos. El abogado Esteban Rubio nos acompaña en esta mañana. Él es militante de la izquierda democrática. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Silrad. Qué gusto poder estar en su medio de comunicación. Gracias por la gentileza. ¿Por qué hay cuestionamientos sobre el proceso que significó la renovación de las directivas de la ID? Fundamentalmente existe un cuestionamiento de orden legal. Se presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso que impugna la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional de aprobar el instructivo para la Convención Nacional que se celebró el 8 de agosto y además se impugna la convocatoria a esa Convención Nacional. Es decir, existe una litis pendiente, existe un proceso legal que tiene que resolverse y esto tiene efectos suspensivos respecto de lo que significaría haberse llevado la Convención el sábado 8 de agosto donde se eligió como presidente del partido al prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, como presidente del partido. Es decir, no debió haberse llevado a cabo esa Convención Nacional porque existe una litis pendiente. ¿Y en qué estado se encuentra esa litis que usted nos señala, doctor Rubio? Para resolver. Y precisamente el artículo 183 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral establece que cuando existe una litis pendiente en estado de resolverse, todos sus efectos son suspensivos. No debía realizarse esa Convención. El día de mañana el Tribunal Contencioso Electoral, y estoy hablando en un supuesto, podría asistirnos en derecho y en la verdad y dirá que esa Convención no debió realizarse. ¿Y dónde quedaría el prefecto del Carchi en una elección, en una convención que no debió realizarse? Simplemente no se está respetando el derecho. Se están apartando del derecho la presidenta del partido a Bill Mandrade y el candidato a la presidencia nacional, Guillermo Herrera. Correcto. A ver, pero estamos en un momento en el cual se deben desarrollar ejercicios de democracia interna en las organizaciones políticas. Ese plazo vence el domingo. Si, por ejemplo, no se hacía la convención del partido para renovar directivas, ¿cómo iban a llevar adelante el proceso de selección de los candidatos de cara a las comicios del próximo 7 de febrero, doctor Rubio? Lo que pasa es que lo fundamental no necesariamente tiene que pasar por lo electoral. Lamentablemente en nuestro país estamos pensando siempre en lo electoral y en época electoral todos quieren ser candidato a algo, así sea estrellita de Navidad, pero quieren ser candidatos. Y aquí lo fundamental es no solamente la crisis que vive el Partido Izquierda Democrática, lo fundamental es que para ir a elecciones necesitamos ordenar la casa, necesitamos mantener el respeto a la norma jurídica. Imagínese usted, si no respetamos la norma jurídica, no tenemos seguridad jurídica en este país, ¿cómo esos candidatos el día de mañana cuando salga una resolución van a quedar en el limbo? Y eso no se puede permitir en un país democrático y que otorgue seguridad jurídica. Esto hubiese significado entonces, si se mantenía la suspensión, usted afirma que no se podía desarrollar la convención para renovar la directiva, ¿debía seguir Vilma Andrade presidiendo el partido? Claro, para mí la señora Vilma Andrade es la presidenta del partido en este momento. Y si la resolución nos asiste mañana en derecho, como así va a ser, y a la verdad, seguirá siendo la presidenta Vilma Andrade y tendrá que convocar a una convención de manera urgente, o si no, actuar ella como presidenta. Y en este momento, con esto que me dice, ¿el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, es un presidente ilegal en la izquierda democrática? Sin lugar a dudas. La convención que se realizó el 8 de agosto es ilegal e ilegítima. Pero además de eso, el instructivo con el que se eligió al presidente y a las directivas nacionales, sin lugar a dudas, son ilegítimas y todas las resoluciones que se llevaron a cabo el 8 de agosto del 2020. Este cuestionamiento, ¿usted lo hace a título personal o lidera un segmento de la militancia en izquierda democrática, doctor Esteban Rubio? Este cuestionamiento lo hago a nivel personal, pero también con el respaldo y el apoyo de 11 provincias a nivel nacional, 11 provincias que además apoyan la candidatura del señor Jorge Sánchez. Jorge Sánchez a la presidencia del partido. Claro, por supuesto. Jorge Sánchez es el candidato del sector que no estamos de acuerdo, que tenemos descontento, que estamos sin lugar a dudas impugnando. Y además de esto, en apoyo al presidente provincial de Santa Elena, quien es el que ha tenido la valentía de presentar la impugnación. Nos referimos a Jorge Sánchez, el exdiputado de la provincia del Oro, ¿verdad? Por supuesto, a Jorge Sánchez, el exdiputado. Correcto, sí, sí lo recuerdo. Él fue legislador en periodos anteriores, ahora que lo ha mencionado. Esto de alguna forma, doctor Esteban Rubio, está evidenciando que en este partido, que fue en su momento el partido más organizado y más democrático del país, que tenía procesos muy interesantes de democracia interna, pero que en los últimos años ha estado muy venido a menos, usted lo que está evidenciando es que la división continúa y que el partido no logra estabilizarse. Lo que se está evidenciando es que existe una crisis no solamente ideológica, hay una crisis ética. Quiero ponerle dos ejemplos a usted de por qué estamos impugnando nosotros el instructivo para la Convención Nacional. Imagínese usted que ese instructivo que fue elaborado para esta convención establece que provincias tan grandes como Guayas, Manaví, Azuay y Pichincha tengan menos delegados de lo que significa el número de población que tiene y provincias pequeñas en población tengan delegados igual o mayor a lo que significan estas provincias con mayor población. Número uno. Número dos. ¿Cómo es posible que este instructivo a la Convención Nacional establezca requisitos distintos a lo que dice el artículo 31 para la presidencia nacional del partido? En el estatuto nuestro se establece que como mínimo cuatro años debe tener de militancia activa el que pretenda ser presidente del partido Izquierda Democrática. Y el instructivo para la Convención establezca que solamente se requiere de que esté afiliado al momento de inscribir su candidatura. A alguien estamos beneficiando, a alguien le estamos favoreciendo. Habría que preguntar cuántos es el año o el tiempo de militancia del prefecto del Carchi. ¿Cuándo o para cuándo, en medio de estos cuestionamientos que usted hace en la nueva directiva? ¿La nueva directiva ya convocó a la convención para ejercer el proceso de democracia interna y seleccionar candidaturas? Yo creo que la nueva directiva que usted menciona para mí sigue siendo la directiva de la presidenta Vilma Andrade. ¿Pero ya se convocó o no? No, no se ha convocado todavía. Eso lo van a hacer el 22 de agosto, el sábado. O sea, el sábado. Pero hay que tener muchísimo cuidado con las consecuencias legales, jurídicas, de las decisiones que asuman esta nueva directiva, entre comillas, como usted lo menciona. ¿Usted conoce, si es verdad, que el candidato a la presidencia de la República por la ID será el académico y científico Indy Gronever? Yo conozco, pero no me corresponde pronunciarme. Yo creo que la instancia del partido correspondiente deberá hacerlo. Y el día sábado, en las decisiones que asuman esta nueva directiva, entre comillas, será la que tenga que responder esas preguntas. ¿Usted va a asistir a la convención del sábado o no? No, en absoluto. Yo no voy a asistir porque, además de eso, sería legitimar, de alguna manera, la elección de esta presidencia. ¿Corre el peligro, entonces, con esto que nos dice? Si es que mañana o pasado el Tribunal Contencioso Electoral termina dándole la razón, por ejemplo, a la posición que usted está señalando, ¿corre el peligro de que todo este ejercicio de democracia interna que se va a efectuar el sábado en la ID igualmente sea declarado ineficaz? No creo que corra ese peligro, porque quien tiene que actuar y quien tiene que hacerlo de manera urgente es la presidenta nacional del partido, la señora Vilma Andrade. Lo que nosotros estamos exigiendo en este momento es que se actúe conforme a derecho, que no nos apartemos de la norma y que la presidenta, mientras no se solucione esta ley dispendiente, sea ella la que actúa. Y así tiene que ser. Correcto. Doctor Rubio, estamos expectantes de lo que ocurra. Mañana vamos a conversar aquí con Guillermo Herrera para también tener una posición y contrastar lo que usted nos está diciendo. Y veamos qué pasa el día sábado. Si finalmente logran animar asperezas y se toma una resolución apegada a derecho y que refrende la unidad del otrora partido más grande y organizado de este país, que era en su momento la izquierda democrática. Gracias, doctor, por el tiempo. A usted muchísimas gracias e invitarle, ya que el día de mañana va a estar el señor prefecto del Carchi, a que actúe, a que haga las cosas compatibles, la grandeza de principios con la grandeza y la eficacia que se necesita a la hora de administrar la cosa pública. Muchas gracias, Fabio, y soy Jesús, oyente. Muchas gracias. Esteban Rubio, militante de la izquierda democrática, conversando aquí con nosotros, cuestionamientos que hace al proceso de elección de la nueva directiva nacional de la ID. Hay recursos jurídicos que han sido presentados, os ha dicho nuestro invitado, y esto, de alguna forma, dice Esteban Rubio, no legitima la designación del prefecto de la provincia de Carchi, Guillermo Herrera, como presidente nacional de la ID. La convención ha sido convocada para el sábado. Veamos qué ocurre. Gracias. 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 Gracias.